Mi papá cuando pide que le ayude y el taladro va a brincar solito Oye, ¿por qué me presumen que tienen papá? Si tengo, juguíños, un chascarrillo Nah, no sean presumidos ¡Juguitos! ¿Qué pasa? Pues nada, ya saben que les traigo los mejores presumidos que tienen papá de la galaxia Espero que los disfruten y que se rían bastante Recuerda que si no estás suscrito, ¿suscrito? Pues ahora es cuando para hacerlo Pica la campanita para que YouTube te dé una notificación cada que saque un nuevo video Oigan, juguitos, en el otro canal hay un buen de videos nuevos Por favor, vayan a verlos Denles mucho amor, comentenlos, compartanlos y también suscríbanse al otro canal Ahí les dejo en el comentario fijado los enlaces para que vayan a verlos ¡Vámonos con los memes! Está rara la pasita de mi tapioca No, qué asco, güey Les voy a contar que acá en mi rancho hay un lugar de tapioca Y siempre que vas no hay tapioca, güey Váyanse a la verga, neta, güey Cambian el pinche nombre y pónganle que venden frappés, güey Son la generación de la tecnología Yo tratando de ajustar una imagen en Word No mames, ni el que diseñó Word, güey, ni el que lo programó sabe cómo ajustar una perra imagen ahí, güey Perras mamadas Ya me encabroné, güey Nunca la puedes acomodar, güey Pinche coraje Yo regresando de la tienda con dos guamas Un señor que no conozco ¿Para dónde vas? Aquí déjala Te voy a dejar pero un vergazo, hijo Hoy vengo muy filoso, ¿no? Déjenme tranquilizo, juguíños ¡Eh, no mames! No, güey No, sí, demandalos, padrino ¿Cómo te van a vender un nito sin chocolate? Me gusta alguien Me le declaro Acepta Y somos novios Me presenta a sus padres Y me deja entrar a su casa Me robo los toppers de su mamá Están bien caros, güey No mames ¿Cómo le haces para tomar fotos así? Yo tomé esta No mames Está culerísima, güey Limpia la cámara tantito Aunque sea Un taquito de camarón terrestre No mames No, güey Nada más de imaginarte Pegarle la mordida Mi cuerpo cuando me levanto Muy rápido ¡Ah, perro! Ni los iPhones Tienen tantos emojis Como tu carro, güey Que son esas mamás de café Pan y libro Yo con este clima Quiero Delicioso Ya lo iba a leer, güey Nada, es bueno soy Mira, chavito Esta es la peor fruta que existe Con todo respeto Mi don Ramón No diga mierda Es la más deliciosa, güey Tengo clases a las 7 de la mañana Yo en el camión a las 11 Yo viendo como el camión que tomé Se empieza a desviar a otro lado Que no conozco No, es que esto aquí en Latinoamérica No mames Por supuesto que se encienden las alarmas Yo cada vez que veo a mi Michi Te amo, mi loco A veces quisiera volver a tener 16 Y estar sentado en una banca de la prepa Riendo con mis bros Sí, güey Grandes tiempos Mi real El malacopa De la nada A ver, patrón O llego guapo O llego temprano Usted decida Yo viendo las cámaras del súper Después de haber nalgueado un pollo ¿Por qué vas a nalguear un pollo, güey? Ni tienen nalgas, güey Tienen rabadilla nomás Tan cerca el joagulín Y tan lejos del título universitario Sabes que la morra solo viene a estorbar al gimnasio Cuando hasta parece que se ponen de acuerdo Para llevárselos La misma licra Y los mismos pinches tenis ¿No, güey? No mames Qué pinche desesperación Se los juro, güey Cuando andas bajoneado Colitis Te tiembla un ojo Te duele la espalda Y aún así sigues funcionando No te merecías esa canción Te la desdedico ¡Despierta, esponja, despierta! Qué triste, güey Sin amiguitos Te ves más guapa, mi caramelito Hola, hermosa ¿Quieres ser la mamá de mi perro? Me volví a arruinar el horario de sueño Con lo que cuesta acomodarlo, güey Seguro ni se acuerda No mames Guardó todo, güey No mames No, esa morra te respira, padrino Con este precio de limón Tocó cuidarte ese par, princesa Pinche poeta Otro día bañándome con agua Y no contigo, mi amor No debí mezclar alcohol Con la búsqueda de amor correspondido Yo siempre ¡Oye! No, nada Cuando intenta salir con personas mayores por madurez Pero ellos también son tontos Ya fue mucho septiembre Ya que sea el día de nuestra boda El profe viene inspirado dando la mejor clase de su vida Yo durmiéndome frente a él Demasiado sensible para un mundo tan grotesco Así me siento cuando alguien dice ¿Podemos hablar o necesito decirte algo? Uno bien enamorado hasta se deja pasar la gripe con tal de un beso Mi mamá me pregunta por el pan de mi hermano Yo ¿Qué pasó, ma? Ya casi lo cago, jefita Yo siendo una buena persona No sean tan buenos Tampoco tan malos Hola Soy la mamá de Leonardo Anoche los vi fumando No invitan Señora Si me pagaran por sacar plática Me muero de hambre Yo en el baño de mi suegra Te juro que ya estaba tapado cuando yo entré Un audífono tú Un audífono yo Traigo antojo de unos mil quinientos dólares Si, güey, no me caería nada mal ¿Por qué te gusta tanto Navidad si ni sales? Yo Necesito lentes O a la de lentes Yo en cualquier casa menos en la mía Si, es cierto, güey No, tu jefita te manda en tu casa y luego, luego le haces jetas, güey Cuando pasa la policía y tengo que actuar como si no hubiera hecho nada No he hecho nada ¿Por qué hacemos esto? Si es cierto, güey Yo desde el Uber de 250 baros Viendo a la gente que espera el mismo camión que yo esperé Yo cuando escucho que alguien se ríe Y quiero saber por qué Mi hola favorito Y mi adiós más difícil Yo sí me despido de mi camita cuando me levanto, güey Se terminó mi perfume favorito Yo planeo hasta cuando me voy Voy a bajar de un bus No me pidan que me relaje Yo buscando edits de la película que acabo de ver Para subirlos a mi historia Y que todos se enteren que ya la vi Qué fácil debe ser la clase de desmayo en actuación Solo va sin desayunar y ya Sí, cierto, güey Sin desayunar Yo pensando en qué voy a cenar hoy El profe explicando los temas para el examen Pasa algo malo en mi vida Mi único argumento Eso nos pasa por pobres Yo imaginando que el de nómina se equivoca Y me deposita lo que gana mi jefe Estaría bien bonito, güey Mi único deseo con este frío Voy a dejar a mi sobrino a la primaria Y yo también me inscribí No mames Oye, su playera del tigre, Toño, está verguísima, güey Quiero una Juguitos, esos son todos los memes por hoy Muchas gracias por ver Si te gustó el video estaría súper cool Que le des pulgar arriba Que comentes y que compartas con tus amigos y familiares Y si es tu primera vez en este canal Y no estás suscrito o suscrito Pues ahora es cuando para hacerlo Pica la campanita para que YouTube Tenía una notificación Cada que saque un nuevo video Hasta luego, cami fuera Oigan, juguitos En el otro canal hay un buen de videos nuevos Por favor, vayan a verlos Denles mucho amor Comentenlos, compartanlos Y también suscríbanse al otro canal Ahí les dejo en el comentario fijado Los enlaces para que vayan a verlos Vámonos con los memes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!